Música Solo cae rendido al tiburón, atrapado en el abrazo Tiene miedo y de ese miedo que lo evita y no lo deja respirar Sengo impada de mi imaginación, mientras dormo en el olvido Y de mi madre a todo el mundo habrá un latido que te haga despertar No tengo, no tengo casa, no tengo casa No tengo, no tengo casa, no tengo casa Solo cae rendido al tiburón, atrapado en el abrazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.